El suicidio es uno de los mayores problemas de la salud a nivel mundial y según nos comentó la trabajadora social Ada Rojas, la población entre las edades de 45 a 59 años son los más propensos. Sin embargo, las personas de todas las edades podrían atravesar por estas situaciones. Hay evidencia ya por encuestas que se han hecho que hay jóvenes en las encuestas que resulta altamente las respuestas en términos de que muchos de ellos han pensado, han tenido idea o ideación suicida, hasta conducta suicida. Ante esto, Ada Rojas añadió algunas de las características que presentan los jóvenes que atraviesan por estas situaciones. Es bien importante que tengamos pendientes los cambios en conducta. Por ejemplo, si un joven dormía toda la noche, ya no duerme, se desvela, ya no come o no se alimenta bien, ha bajado las notas. El suicidio es una de las muertes más violentas y es prevenible. Precisamente hoy se llevó a cabo la primera actividad de Salvando Vidas que impactó a cientos de jóvenes del área oeste del país por medio de charlas de prevención del suicidio, bullying y violencia en el noviazgo. Pretendemos impactar todas las escuelas superiores de la isla en un tiempo prudente donde dos veces al mes estaremos llevando estas actividades. Es alarmante los números que vemos en las escuelas. Para que tengas una idea, tenemos una escuela en Sidra que estaremos ahí el día 13 de noviembre, donde tenemos 10 estudiantes que han estado hospitalizados por intentar quitarse la vida. Así que realmente es un tema que hay que atender. Es un asunto muy preocupante.